Una mujer identificada como Aida López Jacinto de Ramírez de 48 años de edad, de nacionalidad guatemalteca y el salvadoreño Valeriano Antonio Flores de 44, fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de drogas. Los arrestos se efectuaron cuando estos pretendían realizar una transacción de drogas. El procedimiento tuvo lugar en la ciudad de Santa Ana este jueves 10 de mayo. La cual pretendía a través de una agencia de encomiendas enviar hacia los Estados Unidos droga encubierta en lo que es café listo, así como algún otro tipo de productos, lo cual les hacían que las personas encomenderas, tanto las autoridades de aquí como del país de Estados Unidos, pudieran, digamos, de alguna forma pasar desapercibidas. La acción policial estuvo a cargo de los agentes antinarcóticos destacados en la región occidental del país. La policía está investigando si existen otros implicados en el hecho. También se reportó que en Santa Ana se detuvo a Carlos Efraín Macal, de 39 años de edad, por el delito de siembra y cultivo. A este le decomisaron 19 plantas de marihuana y 8 tallos de la misma droga. Por los delitos de violación, estupro, hurto agravado y por tenencia y portación de armas de fuego, fueron capturados 5 sujetos durante un operativo que ejecutaron los agentes de la delegación de Cuscatlán durante la presente semana. En el cantón Ojo de Agua de Cojutepeque se detuvo a Saúl Aragón López, de 68 años de edad, quien estaba acusado por el delito de violación en perjuicio de una menor de 14. La víctima, según las investigaciones, era su hija Astra. La policía también reportó las capturas de dos hombres por el delito de tenencia y portación de armas, siendo estos Antonio Sorto Ramírez y Ladislao Lozano. A estos les incautaron varias armas de fuego no autorizadas. Se decomisaron también dos escopetas 12 milímetros, así como también un revólver, una carabina y una pistola. La policía también informó sobre la captura de Mauricio Armando Hernández, de 22 años de edad, acusado por el delito de hurto agravado. Todos los arrestos fueron hechos mediante órdenes fiscales. Siete sujetos acusados por el delito de pornografía fueron detenidos durante la presente semana en dos procedimientos policiales desarrollados en esta capital por agentes de la Unidad de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones. Durante los operativos, la policía logró incautar más de 900 unidades de material con contenido pornográfico. incautándole el material alrededor de mil unidades, donde es comercializado a la luz del día. Este producto se vende a pesar de que los niños y niñas circulan en el lugar, por lo tanto, van a intensificar los operativos de esta naturaleza con el propósito de erradicar este tipo de actividad. Las autoridades policiales realizan estos arrestos y decomisos amparados en el artículo 172 y el artículo 173-A del Código Penal. Las penas establecidas para este tipo de delitos es de 3 a 5 años por el delito de pornografía, mientras que por el delito de posesión de pornografía oscilan entre los 2 a 4 años de prisión. A través del programa de información de historial criminal CHIP, las autoridades policiales de El Salvador podrán conocer de primera mano los antecedentes de miembros de pandillas que sean deportados de Estados Unidos hacia nuestro país. Esta semana, el director general de la PNC, señor Francisco Ramón Salinas, firmó un memorando de entendimiento con la jefa de sección de crímenes violentos del Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos, mediante el cual se establecen los mecanismos de comunicación directos para realizar el cruce de información. Por medio de esta iniciativa, la policía podrá tener de primera mano los antecedentes penales, datos biográficos e información precisa de interés policial. CHIP es una iniciativa conjunta establecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en coordinación con la Agencia de Inmigración y Aduanas, con el fin de incrementar la determinación del gobierno de Estados Unidos y de la región de combatir la amenaza creada por grupos criminales transnacionales. La PNC canalizará la información a través del Centro Antipandillas Transnacional, quienes serán los encargados de darle el tratamiento a los informes enviados por las agencias de policías de Estados Unidos. Sabemos que las amenazas en este momento son transnacionales y tienen efectos transnacionales, que un país por sí solo no puede darle solución a un problema tan grande como el de las pandillas. Con la firma de este acuerdo, El Salvador se convierte en el modelo a seguir por los demás países de la región, quienes posiblemente implementen este programa en un futuro cercano. La firma del acuerdo es parte de la cooperación técnica entre ambas naciones.